Bueno, pues empezamos de verdad ahora. Mientras, si van llegando los demás compañeros y compañeras, pues bueno, empiezo ya. Pues nada, me dijo Asier que si me gustaría acercarme aquí a hablaros un poco del uso de la música o cómo echaros un cable con el tema del uso de la música para luego ser vosotros profesores o preparar vosotros cosas que tengan que ver con el tema musical. Pues yo encantada. Estuve viendo trabajos que habéis hecho, yo creo que serán los de otros años, ¿no? Porque se supone que estamos aquí haciendo el trabajo de este año. Y es curioso porque le dije a Asier, digo, unas cosas súper bonitas de audiovisuales, músicas también muy bonitas y así, pero digo, nadie canta. Nadie canta. La voz, la voz es el instrumento por excelencia. Entonces, en otros países europeos, normalmente en las actividades de música, lo que no se da nunca es flauta y cosas así, quizás sí, se canta muchísimo, ¿no? Entonces, yo todos los compañeros que tuve de países del este y del norte y así, todos y todas cantaban súper bien, ¿no? Y estábamos, ¡qué pasada! ¿Por qué cantáis así? Pues porque ya en el colegio cantaban muchísimo, ¿no? Y además, como profesores, pues somos una parte fundamental para todo lo que son los niños y las niñas, porque vamos a ser un ejemplo para ellos, un ejemplo vocal. Ellos no tienen senso percepción ni nada así, entonces aprenden por el ejemplo que les vamos a dar, ¿de acuerdo? Entonces, como la voz es el instrumento por excelencia, pues estaría guay que pudierais educarla un poquito o estoy segura que cantáis mucho mejor de lo que pensáis. Pensad también que la voz es un instrumento expresivo, ¿vale? Entonces, al ser expresivo, pues podemos cantar súper mal como Mick Jagger o como, no sé, Mick Jagger de los Rolling Stones, supongo que conoceréis, ¿verdad? Vale, perfecto. Digo, igual es que ya soy demasiado mayor para esto. Y si no, también, esta igual ya no conocéis, Billie Holiday, una cantante de blues, o la que llama la cantante de blues por excelencia, que tenía un registro muy cortito y, sin embargo, es una de las cantantes de jazz y de blues mejor consideradas, ¿vale? Y Louis Armstrong, que tenía esa voz rota porque tenía una cuerda vocal estropeada, ¿vale? Entonces, y se hizo una carrera musical maravillosa, aparte de tocar la trompeta, pues cantaba mucho, ¿de acuerdo? Con lo cual, somos nosotros mismos los que a veces decimos, es que no sé cantar, es que me da vergüenza, es que, bueno, la vergüenza pasa el primer día, pero luego ya se ha pasado, ¿vale? Luego, por otra parte, también tened en cuenta que normalmente cuando estamos estudiando algo, por muy especialización que sea, siempre va a haber asignaturas que igual nos parezca que no tienen nada que ver o que qué demonios hacen en el currículo de lo que estamos estudiando y otras cosas que nos dan la sensación que faltan, ¿vale? Bueno, pues luego igual después de 10 años os dais cuenta que esa asignatura que teníais por ahí, que decíais que por qué demonios he tenido que estudiar esto, va y os viene genial, ¿vale? Pero es imposible hacer una enseñanza completa o dar todo lo que tenéis que estudiar durante los años que estáis haciendo la carrera. Entonces, pues está en vosotros y vosotras mismas el decir, pues es que resulta que no estuvimos dando ukelele, por ejemplo, y a los niños les encanta el ukelele, entonces me voy a ir a dar unas clases de ukelele, que es súper fácil, y entonces pues así puedo, ¿vale? Puedo estar dando mi asignatura de una forma diferente, ¿vale? Y quizá pues mucho más atractiva, ¿sí? Normalmente yo os diría que si queréis aprender un instrumento que sea un instrumento armónico y no melódico, ¿vale? La flauta está guay, pero la flauta no nos deja cantar con los niños, entonces nos sirve, por ejemplo, para lo que yo voy a usar hoy, la melódica, que es para daros una guía, no tener que estar cantando todo el rato, entonces como se oye más, pues traigo la melódica, toco aquí no sé qué, veo que estamos bien, hacemos no sé qué y ya está, ¿vale? Pero luego lo importante es que luego sigáis con ellos, o también tenemos medios maravillosos para poder poner mp3s y todo. ¿Qué apps, por ejemplo, puedo hacer yo o puedo ver yo que me puedan servir a mí para la clase? O estáis tan callados que estoy aquí como diciendo, madre mía, ya te digo, estáis tan callados que estoy aquí diciendo, bueno, mejor así, de momento, luego os voy a poner a cantar un poco, vale, toma, eso es. Entonces, tenemos una serie de apps, algunas gratuitas, otras no gratuitas, ¿vale? Que nos pueden ayudar a la hora de, supongo que ya conoceréis muchas, ¿vale? A la hora de poder editar nuestros audios o de poder hacer nuestros propios audios, ¿vale? Porque cuando yo uso una música hay una cosa que está por ahí que son los derechos de autor y esos derechos de autor, bueno, pues digamos que la música es libre, me parece que es a partir de los 100 años o depende del país o depende de, no recuerdo muy bien. Hay una asociación que se llama Intangia, que es sobre los medios intangibles, que tiene su sede en Pamplona, yo como estudié allí, pues algunas cosillas, me sé más de Pamplona que de aquí, pero yo creo que tienen, en el País Vasco, tienen algo, una sucursal o alguna cosa así. Si podéis entrar en internet y verlo, intangia.es, y que va sobre los derechos de los medios intangibles, ¿vale? Derechos de autor, derechos de intérprete, derechos de, por ejemplo, los profes, que también hacéis vuestras propias unidades didácticas y tenéis vuestras propias cosas, pues ahí también tenéis una serie de derechos y ahí os pueden resolver cualquier duda, ¿vale? Pero creo que más o menos era así, como unos 100 años o así, después de que se haya hecho la música. Entonces, si yo quiero usar algo de los Beatles, pues va a ser un poco complicado que lo pueda usar sin derechos de autor, a no ser que, bueno, pues me dije, bueno, pues venga, si me pillan aquí los de autores, pues ya está, pago lo que sea y si no, pues ya está, ¿vale? Pero bueno, eso es. Pero podemos hacer también con algunos programas nuestras propias músicas. Tenéis Audacity, eso es, ese le conoceréis, eso es, que es un software gratuito y con ese es un software sobre todo de audio que podemos editar, cambiarle la velocidad y así a nuestros propios audios, lo que bajemos o así. Para el móvil y para las tablets tenemos también una aplicación que se llama WalkBand, WalkBand de andar, ¿vale? Que es una aplicación, es la aplicación en pequeñito para los dispositivos Android de el GarageBand, ¿vale? El GarageBand que es para Mac, para Mac, ¿de acuerdo? Sí, entonces el WalkBand que también es gratuita en parte, creo que se pueden comprar paquetes de cosas y así, pero ahí este programa funciona con pequeñas bases que están ya creadas o puedo crear yo mis propias bases también, ¿de acuerdo? Y puedo, digamos, hacer mi propia música, vamos a ver. Bueno, en general también a los chavales les encanta andar haciendo música con ese chisme, ¿vale? Tenemos también otra aplicación que se llama iReal, que es para Android o se escribe iReal, ¿vale? Y eso es, iReal se escribe, porque como es de Mac, lleva la i delante siempre, ¿vale? Pero sirve también para dispositivos Android y tablets y así. Este programa sí que requiere tener conocimientos musicales, porque necesitamos meter unos acordes en una plantilla y luego es el propio chisme el que se encarga de reproducir en diferentes estilos. Entonces le puedo cambiar el tono, le puedo cambiar el estilo, la velocidad y así. Antes había también otro de las mismas características, pero que no es de Mac, que se llamaba Band in a Box, una banda en la caja, ¿vale? Y el programa era, este tenía, no sé, mil millones de estilos. El iReal tiene poquitos, este tenía muchísimos. Y sirve para lo mismo y necesitáis los mismos conocimientos. A ver, algo de música para meter los acordes y que el aparato haga sonar esto. Luego tenéis otro tipo de apps, como por ejemplo, para mejorar vuestro oído, vuestra escucha o si... Una que se llama Oído Perfecto y va un poco de teoría musical y yo la uso mucho como juego, porque te van poniendo, por ejemplo, dos intervalos musicales y tienes que decir cuál es el intervalo más corto o más largo o más así, ¿no? Entonces, bueno, un poco como juego y para mejorar auditivamente, pues está muy bien. Tenéis escalas, acordes, para poder diferenciar ese tipo de cosas. Luego, también quizá yo, resulta que me gusta una canción, suele pasar aquí en País Vasco que tenemos buena música, pero no tenemos karaokes. Eso es una caca. Lo es. Entonces, sí. Y además, la verdad es que contamos también, aparte de con buenos grupos musicales que hacen muy buena música, contamos también con buenos músicos que luego rehacen esa música y la rearreglan en programas como, por ejemplo, Wasen. Si en Wasen, la verdad es que hacen arreglos de las canciones ya hechas, adaptadas a los actores y actrices que tienen allí, pero los arreglos son muy buenos, ¿vale? El arreglo es lo que suena la música. Entonces, podemos escuchar una música de Ken Shaspi o así, pero dices, jolín, pero si esto no es igual a la música, sino que cambian algunas cosas, ¿no? Vale. Y si yo quiero cantar una canción de esas, chan, 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 pues gracias a la inteligencia artificial que nos ha facilitado la vida. Tenemos páginas o incluso apps para instalar en móviles y tablets, como, por ejemplo, Moises.ia o .ai, bueno, sí, .ai, artificial intelligence, eso es, que podéis bien hacer o en online, vamos a decir, sin necesidad de instalar nada en ordenadores, o bien tiene una app para poner en el móvil. Esta en concreto requiere que os deis de alta con una cuenta, con un correo electrónico y así, pero y puede ser gratuita, que entonces podéis hacer separaciones, me parece que son cuatro al mes o alguna cosa así, podéis abrir 27.000 cuentas si no se entera, y todo, lo bueno que tiene esta es que os guarda las separaciones que habéis hecho. No solamente separa lo que es la voz de la música, ojo que los coros van ahí también, sí, sino que puede llegar a separar también batería, pianos o cosas así. Cuantas más cosas separéis, pues tampoco, a ver, milagros en Lourdes, cuantas más cosas separéis, el audio irá perdiendo. Y hay algunos audios que funcionan genial y otros que, sin embargo, pues no lo separa muy bien o a veces se entiende que una flauta le parece voz y te la quita también en algunos sitios, pero bueno, podemos sobrevivir a eso siempre y cuando podamos cantar nuestras canciones, favoritas. Tenemos también otro que es el Voice Remover o Voicer, Remover, que ese es online, pero buscando la app el otro día del Moisés para mirar a ver cómo era. Y así, resulta que he visto un Voice Remover, entonces puede que tengan también una app y que sea la misma app. En principio funciona de la misma manera, cargáis la música y decís qué es lo que queréis que separe. Entonces, siempre pensad voz y música por otro lado, sí, y os deja solamente el canal de la voz por un lado y el canal de la música por el otro y luego podéis guardar en el ordenador pues lo que queráis. Eso está bien porque, bueno, luego si yo, por ejemplo, quiero hacer como mis propias canciones y me gusta una música, pues le puedo quitar la voz a esa música y crear mi propia canción. Que eso también puede ser, ¿de acuerdo? Es decir, no os cerréis nunca solo a lo que hay ya hecho y demás. Tenemos para el móvil también una aplicación que se llama App Tempo, que es una dentro de miles de aplicaciones que varían la velocidad y el tono de las canciones, ¿de acuerdo? Para llevar ya en el móvil. Fácil que igual siempre lleváis el móvil a todos sitios, si ponéis esa app, bajáis la música, ponéis como queráis, enchufáis el móvil y ya está, ¿vale? Que es, edita también el audio, podéis quitar cachos de audio, pues partes musicales que igual nos interesan o lo que sea. Y luego tenéis también, si ya vamos un poquito más allá, editores de partituras gratuitos, como es el MuseScore, ¿vale? MuseScore, ¿sí? Score, que es partitura en inglés. Y aparte de ser un programa gratuito que podéis instalar, tiene también un catálogo muy grande de partituras, que antes eran gratuitas y ahora tienes que pagar algo por ellas, ¿vale? Entonces, antes de comprar nada, mirad bien porque allí podéis colgar lo que queráis. Entonces, hay partituras que están bien, pero la mayoría suelen tener muchos fallos, ¿vale? Entonces, no os fiéis a pies juntillas de lo que hay en internet, porque en internet hay muchas cosas, pero muchas mal hechas, ¿vale? Incluso en las páginas de acordes de Guitar Pro y todas estas, es que hay veces que ni una ranchera ponen bien que tienen cuatro acordes o tres, ¿vale? Entonces, en eso sí que tenéis que tener cuidado y comprobar bien todas las cosas, ¿vale? Pero ahí tenéis un editor de partituras gratuito que además exporta en XML si yo quiero luego importarlo con otros programas, ¿vale? ¿Para qué tenemos todas estas cosas a nuestro servicio? Porque si yo me hago con un buen material, por ejemplo, una cosilla que vamos a hacer luego. Os he puesto en un PDF que ya os... Bueno, toda esta información de aquí os manda luego así en el PDF, ¿vale? Para que tengáis con enlaces y todo a, bueno, pues a algunos libros que a mí me parecen interesantes. Interesantes quizás no para usar vosotros, porque los mejores... Y os voy a decir por qué. Los mejores libros de música y sobre todo para mí la mejor enseñanza también musical está, o bien como os había dicho, Países del Este y demás, y luego tienen en Inglaterra y en Estados Unidos unos libros maravillosos que todo lo pasan a su idioma, ¿vale? Entonces, aunque hay aquí alguna canción mexicana y así, pues eso lo pasan a su idioma. Pero, ¿por qué es interesante este material? Pues por la forma de poder nosotros hacer nuestro propio material con lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Estos libros, que, bueno, en este caso os he traído uno, el Junior Voice Works, que es de la editorial Oxford University Press, eso es. Lo que traen son, primero, una serie de ejercicios para poder hacer de calentamiento con el grupo que tengáis, ¿de acuerdo? Están adaptados a diferentes edades, también, pues de 3 a 6 años, de 7 a no sé cuál, y luego hay también para adultos. Y aparte de esos ejercicios, luego vienen lo que son las canciones con una guía, bueno, una introducción sobre de dónde viene esa canción o quién la ha escrito o así. Y cómo poder empezar a trabajar con el grupo que tengamos esa canción, enseñar la canción concretamente y los ensayos, ¿vale? Luego una serie de ideas también que puedes hacer, pues en algunas improvisación o cómo poder hacer con el grupo que hagan baile o cualquier cosa. Y escuchar la canción y luego cómo hacer la actuación o la performance de esa, ¿vale? Y luego tenéis la partitura y demás. Y todas y cada una de las canciones que hay en el libro vienen así. Todas tienen como su ficha de cuál es la canción, información, empezar a hacer la canción, enseñarla, ideas, escuchar y hacer esto, ¿vale? Entonces, si a mí, pues Nina Nana, que es una canción tradicional italiana y que luego ellos está en inglés, ¿vale? No me va para nada, pues lo que yo puedo hacer es decir, pues qué canciones puedo llevar yo a mi grupo. Pues puedo hacerlo con canciones tradicionales de aquí, con canciones modernas, con lo que quiera, ¿vale? Porque luego aquí también hay cosas más modernas, teniendo en cuenta ritmos y cosas así, ¿de acuerdo? De estos tenéis sobre 200.000 libros. Tenéis también estos maravillosos libros también que son de la editorial Busy & Hawks, ¿vale? Son ingleses también y son de musicales, chan, 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 chan. Y en el libro te viene todo, 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 todo lo que podéis hacer para los musicales. Entonces, una historia que viene ya escrita, referencias a, bueno, en este caso, pues a la reina Nut, que fue una reina o diosa egipcia. Y luego también cómo hacer el escenario, cómo podían hacer la ropa, para vestirse, todo para hacer en clase, ¿de acuerdo? Y viene con un CD, como viene también ese libro, con las canciones que están escritas para el musical, un ejemplo cantadas y luego sin voz, ¿de acuerdo? Para poder hacer. Y hay partituras adicionales, pues si donde estuviera y subiera una banda o cosas así, porque esto como es en Inglaterra, pues en casi todos los colegios tienen banda y demás, ¿vale? Entonces, pues ese material se pide de forma adicional y está bien. Entonces, pues recuerdo que esta historia, bueno, no exactamente, pero basándonos en este libro, hicimos un musical en el TAE, un año, ¿vale? Entonces, pues que a mí no me da igual y que no quiero cantar en inglés y lo que sea, no importa. Pues aquí tenéis una forma de poder hacer vosotros vuestro propio material, ¿vale? ¿Dónde he encontrado yo todas estas cosas? Pues es un viajecito que podéis hacer maravilloso una vez en vuestra vida a Frankfurt, Alemania. ¿A que sí? Eso es. Pues Frankfurt tiene una feria internacional que es una pasada. y justo suele coincidir como antes de Semana Santa o así, está la feria de música, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en una feria que tiene hasta un autobús interno para ir del primer pabellón al último? Que es súper grande. Os he puesto aquí también el enlace para que veáis. Pues bueno, de Europa es la mayor feria comercial que hay. Y aparte de encontrar guitarras, cosas de altavoces, de no sé qué, de micrófonos, también tienen una sección de librería y de educación, ¿vale? Entonces, pues es un pabellón entero lleno de, pues bueno, de editoriales que podéis ver allí sus libros y su material didáctico, ¿no? Os he puesto otra editorial más que es alemana, que está muy bien, siempre ha presentado en Frankfurt o siempre he visto cosas súper chulas, que es Ama Berlaj, ¿vale? Ama Berlaj, aparte de tener los típicos libros de piano y de no sé qué, pues tiene un material súper chulo para chavales. Bueno, eso es. Os he puesto también un libro que está, bueno, que podéis leer, es interesante, que son Los trastornos de la voz en edad escolar. Porque quizá pesquéis a alguno que no tenga las cuerdas vocales bien y bueno, estaría guay que diferenciarais también al escuchar quién puede tener algún problema para luego poder remitir a esa persona al logopeda del colegio y el logopeda pueda hablar con los padres y que se pueda solucionar, ¿vale? Eso es. ¿Qué más cosas tenía que deciros? Poco más. Que todo lo que nos den aquí en la universidad, que lo busquéis por vuestra cuenta, ¿vale? Porque al final no todo lo podemos aprender aquí en el tiempo que estamos. Entonces, según vayáis viendo lo que os falta, pues yo os animo a que vayáis haciendo. El uso de las músicas, pues yo creo que en vuestra mano está el hacer llegar a los grupos que tengáis las músicas cultas, vamos a decir, o incluso de culto. Porque para escuchar música mala ya tienen los medios de comunicación y demás, ¿vale? Que también ponen cosas buenas, pero al final siempre si acaban escuchando todos el mismo tipo de música, ¿vale? Entonces, no penséis tanto en la música que os gusta a vosotros como si en una música que no van a poder escuchar en ningún otro sitio. Las músicas que normalmente escogéis para hacer el trabajo están muy bien, ¿no? Podemos usar desde música clásica, música jazz, contemporánea, hay cosas muy chulas. Al final es el uso de la música, ¿no? El uso que les damos, que le damos a la música. Hay una... Ah, sí, mira, lo he puesto aquí. Hay un grupo catalán que tiene unos conciertos didácticos súper bonitos que se llaman Acávate la sopa. ¿Y qué es lo que suelen hacer? Pues bueno, aparte de tocar obras de música contemporánea y así, tienen preparado un dosier que os he puesto el enlace al dosier también para que lo podáis ver sobre cómo pueden hacer en clase los niños un taller, digamos, de creación de música. Entonces, ¿quién puede hacer música contemporánea? Pues parece que tengo que tener mil años en el conservatorio para poder hacerla, pero siguiendo una serie de pautas, ¿vale? Pueden hacer cosas y luego esa música la tocan en el concierto didáctico, ¿vale? Y es súper chulo, es muy bonito. Entonces, aquí tenéis todo el dosier y el enlace hacia ellos. Porque al final, pienso que hay que intentar que los chavales y las chavalas diferencien entre los diferentes estilos de música que hay. Música para escuchar, música para bailar, música para divertirte, música... Y no todas las músicas valen para todos los sitios, ¿vale? Y estaría guay que inculcarais el amor a la música, ¿vale? Que no es el amor al artista, sino el amor a la música, que es muy diferente, ¿vale? Porque están un poco liados, yo creo, en general. Piensan que Bad Bunny es genial y, bueno, pues lo que ven es lo que se ve como desde fuera, ¿no? Una persona que tiene mucho éxito y no saben diferenciar entre que ese éxito tiene un precio muy grande, ¿vale? Entonces, sois vosotros también y vosotras encargados de decir eso. Bueno, pues sin más, ya, después de... Y otra cosa también, que por muy pequeños que sean los niños, a mí, y esto ya es algo personal, nunca me ha gustado la música para niños. Los niños son unas mentes vacías que absorben todo y, aunque no puedan llegar a racionalizar todo, escuchan y comprenden muchas más cosas que escuchamos nosotros con la música, ¿vale? Entonces, podéis ponerles cualquier tipo de música, es mejor. Es decir, poner cualquier tipo de música porque son capaces de distinguir muchos más tonos entre el Do y el Re que nosotros. Y si no desarrollan ese oído cuando son chiquis, pues ya llega un momento en el que es tarde, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues si podéis ponerles músicas súper complicadas y así, aparentemente complicadas, pues mucho mejor para ellos, ¿vale? Más allá que a veces las músicas para niños son como demasiado knife para mi forma de ver, cuando ellos son capaces de escuchar y sentir muchas más cosas. Otra cosa es a la hora de cantar, que puedan ellos o no cantar algo difícil, ¿vale? Pero a la hora de escuchar, cualquier cosa. Bueno, pues ahora, aparte de algunos que habéis estado cotillando por ahí, ha llegado el momento de que cantéis vosotros. ¡Bien! ¡Yuhu! Seguro que sí, seguro que habéis estado charlando antes y de todo. Vale, algo muy fácil, algo muy fácil, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a hacer cuatro grupos, cuatro grupos que van a estar los chicos por un lado, ¿vale? ¡Oh! Eso es. Bueno, seguro que se os oye genial. Ya veréis que sí. Luego, un poco por hacer así, vamos a coger este lateral y vamos a hacer otro grupo, incluida la chica de verde, eso es. Y luego, cuidado que estás ahí en la muga, porque ellas van a hacer otra cosa. Las chicas del fondo, otra vocecica, vamos a dejar para ellas, y otra voz diferente para mis chicas de aquí, del lateral izquierdo. Si queréis, para calentar un poco, empezamos todos a cantar todo. Así me gusta, que os arrejuntéis, así me gusta. ¿Sí? Si queréis, aprendemos todos todo y luego ya decimos, venga, pues los chicos van a hacer esto, lateral, derecho, fondo, otra cosa y aquí otra cosa. ¿Vale? Estamos preparadas por ahí atrás. Vale, sin conoceros ni nada, ¿eh? Por aquí oigo, yo muy alto no llego. Pues es lo que pensaba, poneros ahí, pero bueno. No, 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 no. Preparadas, preparadas por ahí atrás, venga, hecho. Cantamos todos todo, todos y todas todo, ¿de acuerdo? Y así lo aprendemos y luego va. Va. Un, dos, primero canto yo y luego repetís vosotros, ¿vale? Un, dos, tres y... Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Primera parte contratante de la primera parte es esa. Vale, la siguiente parte será... ¿Vale? Si notamos que lo que tenemos que hacer, no hacer todas las sílabas iguales, sino... Las que llevan y son un poquito más fuertes o las otras un poco más suaves, ¿vale? Escú, bidú, 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 bidú. ¿Vale? Si, la tenemos. Otra voz que sería igual, pero un poquito más abajo. ¿Vale? Escú, escú, bidú, 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 bidú. No se hemos ido de tono, pero no importa. Escú, bidú, 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 bidú. Escú, bidú, 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 bidú. Escú, bidú, 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 bidú. Y lo mismo, ¿vale? Las bis también van un poco más fuerte. La última parte. La última parte. En esta parte tenemos que cantar con un tipo de voz que se llama falsete o voz de cabeza. ¡Uh, uh! ¿Qué es esta voz? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¿La tienes, no? ¿La tienes, esa? ¡Uh! Esa voz está ahí, ¿no? Está ahí. Sí, ¿sí? Vale. ¡Uh, uh! Vale. Y tenemos que parecer... Tenemos que parecer como si fuéramos una trompeta. Que es la voz así como un poquito nasal, como un poco nasal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuac, cuac, 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 cuac? ¿Sí? Vale. ¿Dónde encaja esto? ¿Dónde encaja esto? Chicos, la primera, que es así un poco como la parte que corresponde a lo que podría estar haciendo un bajo o contrabajo, ¿vale? Que es una parte fundamental que nos da ritmo y el tono, ¿de acuerdo? Entonces, los chicos hacen la primera parte. Du, 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 pi, du. ¿Vale? Esa parte... Lo tenéis. Lo tenéis. Este lateral, hacemos lateral derecho, hacemos la parte del scubidu, bidu, 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 eso es. Fondo, hacemos el scubidu, que es un poquito más bajo. Scubidu, bidu, 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 vale. Y mis chicas de lateral izquierdo, conmigo yo os ayudo la trompeta. Wap, du, wap, ¿sí? Venga, vamos allá. ¡Gracias! Vale, cuida, que nos vamos de tempo. Voy a subir un poco el volumen ahí, ¿vale? No oímos bien, no oímos bien. Soy yo, soy yo. Espera. Oímos mejor la música ahora, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, nos lo sabemos, nos lo sabemos. Vale, ¿quién quiere salir aquí? ¿Quién quiere salir? es una cosa que a todos los cursos que he ido esto es un súper consejo también pero a todos los cursos que he ido cuando pedían voluntario o voluntaria levantaba la mano para hacer que me daba igual cuanto más salgáis a hacer el ridículo o no lo que parece más aprenderéis porque pues porque cuando vas a un curso hacen lo general pero si tú sales te van a decir algo concreto para ti que si te quedas en la silla te puede servir o no te puede servir entonces a todos los cursos a los que he ido siempre al segundo día ya dicen a ver voluntario que no sea puri por favor porque yo salgo la primera a mí me holi holi vale qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer va a ser nuestra directora de música eso es vas a mandar silencio a quien quieras que empiecen a cantar a quien quieras vale eso es como tenemos música no podemos hacer pero luego igual la quito si la quito puedes hacer que vayan también más lento y más rápido de acuerdo si no no se puede hablar la directora la directora no puede hablar solamente se puede comunicar por gestos entonces si yo miro grupo es el agua así lo que sea vale le hacéis lo que sea para que se calle como grupo que tengo que hacer seguir como si estuviera cantando porque en cualquier momento ella me va a decir canta y tengo que cantar eso es de acuerdo si venga vamos allá os ayudo yo al principio a que entréis todos y luego dirige la directora excelente a no 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 lou no me no 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 ¿A quién quieres que se calle? ¿A quién quieres que se calle? ¿Qué bajito? Ah, no lo hemos entendido Yo he entendido que bajito ¿A quién quieres que se calle? ¿Cuándo quieres que se calle todo el mundo? ¿Cuándo quieres que se calle todo el mundo? ¿Alguien más quiere salir a probar? ¿Alguien más? ¿Sí? No sé de qué hora es Ah, vale, 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 vale Eso es Se queda la voz ahí un poco colgándix ¿Venga, suey, 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 agur Bueno, ¿alguien más quiere probar? ¿Alguien quiere? ¿No? Vale, bueno, otro mini ejercicio, mini cosilla ¿Os va bien? ¿Cinco minuticos tenemos? ¿Conocéis la canción Pincho, pincho, gurecha currada? Vale ¿Quién no la conoce? Eso es Pues Pues Todas las andereños de las Ahorres Kunchak Están hasta el moño ya de cantar el Pincho, pincho Porque lo canta todo Y acabaréis seguro hasta el moño Pero, como os decía yo Siempre podéis tener vuestros propios arreglos Siempre podéis hacer que Que esa canción Adquiera un nuevo sentido ¿Vale? Entonces, os pongo por vocecitas también Vale Ahora vosotras lo de abajo Eso es Ahora vosotras lo de abajo ¿Vale? Repetimos Pincho, 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 pincho Pincho, 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 pincho Pincho, 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 pincho Pincho, 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 pincho Parece que decimos chopín, ¿verdad? Desde pincho Pincho, 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 pincho Cantamos Pincho, pincho A ver, chicas de bases Mantenemos Pincho, 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 pincho Pincho, 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 pincho Pero os la sabíais o no os la sabíais Pintxo, 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 mantenemos eso, ¿vale? Pintxo, pintxo, guretza kurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, 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 mantenemos eso, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado en esta canción? ¿Qué nos ha pasado? Hay un error gravísimo. ¡Qué errores! Bueno, estáis ya cansados, estáis más a hablar que a otra cosa y queréis marcharos a comer y eso ya os dejo, pero ha sido el error garrafal que he cometido en esta canción. Si voy a cantar esta canción con un grupo de infantil. Bueno, puede ser, pero un error súper gordo. No, aprenden las contras en ese sentido no hay problema. Los niños aprenden antes, o sea, usan la intuición, entonces si entran a contratiempo está bien. El tono, estábamos ahí, pintxo, pintxo, guretza kurra data. Estaba muy grave, ¿vale? Siempre tenemos que tener cuidado en hacer algo que ellos puedan cantar porque su tesitura vocal es diferente a la de los adultos, vamos a decirlo. Tenemos que tener en consideración que tienen una tesitura vocal menor a la hora de cantar, que luego cuando se ponen a gritar, madre mía. Pero ojo con los graves, ojo con los graves. Entonces, hubiera sido una canción muy grave para cantar con ellos. Tendría que ir a la Audacity o a cualquier programa y subir la base para poder cantarla con ellos de una forma más correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo, amigos. ¿Y alguna pregunta o algo? ¿Qué opinas sobre el método de enseñar canciones a los chavales mediante solo canciones infantiles? ¿Es necesario? ¿Qué opinas de la actual educación sobre eso? Pues pienso que pueden escuchar también y cantar y aprender otro tipo de canciones, no solo las infantiles, ¿vale? Las canciones infantiles están muy bien porque además tienen una serie de juegos añadidos a la canción. Y eso está bien porque, mira, suele pasar en los grupos. Las chicas, como hacemos más juegos de saltar a la goma, las manitas, el no sé qué y tal, tenéis mejor ritmo que los chicos. Que en el momento ese del recreo, que las niñas están ahí, pim, pam, pam, vosotros jugáis al fútbol o a lo que sea. Entonces, eso sí es necesario, pero, como os he dicho también, podéis adaptar, yo que sé, una canción de Sutagar para que ellos también puedan hacer una percusión corporal o algo que os sirva. Eso es necesario.